Hola amigos, estamos en otro nuevo video para este canal que se llama Tux Tux Mecanico recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en esta ocasión estamos con un tema muy importante, polémico a la vez que es el por qué se calienta su motor o por qué a veces se llega a quemar la junta de la cabeza y mezcla el agua con el aceite y requiere medio ajuste tu motor por ese motivo del calentamiento por ahí he subido muchos videos sobre ese tema, el más reciente fue de un Ford Cad que se le cambió la polea tensora o polea loca en ese carro porque presentaba ese daño dejó de trabajar la banda de accesorios y por lo tanto la bomba dejó de funcionar y entre otros casos que he tenido por ahí, por otras razones o circunstancias ahí tenemos muchos videos en el canal para que ustedes vayan a visitarlos, vayan a verlos y sin más que decir amigos, ¡comenzamos! entonces como les comentaba, aquí les daré el motivo o la causa o razón o circunstancias del por qué a veces su vehículo calienta el primer factor muy importante es que el depósito, el depósito de anticongelante el que está ahí, ahí, ese depósito la tapa trae cierta calibración de presión y entonces cuando a veces llega la temperatura de trabajo el vehículo lo que pasa es que deja de trabajar correctamente entonces al dejar de trabajar correctamente ese empieza a tirar el agua a tirar el agua por la tapa y por lo tanto el vehículo se queda sin anticongelante y deja de, obviamente al quedarse sin agua ya el motor se calienta y provoca un sobrecalentamiento en la junta de la cabeza del motor ese es un factor el siguiente son por mangueras si, mangueras del radiador a ver, me voy a acercar un poquito más para que ustedes vean las mangueras son aquellas, ¿no? aquellas que ven allá, por ejemplo esa esas son las mangueras que se encuentran agrietadas por ejemplo esta que tenemos aquí a la vista se encuentran cuando ustedes es muy fácil de analizar una manguera dañada cuando ustedes le ejercen presión así se van a dar cuenta que hay unas grietas obviamente cuando el vehículo calienta está en su temperatura de trabajo ¿qué pasa? en este caso la temperatura de trabajo de estos vehículos son 90 grados centígrados 85, 90 entonces ¿qué pasa? que cuando calienta el vehículo las mangueras se hacen más suaves y se expanden al expandir por calentamiento entonces donde está fisurado o donde está dañada la manguera empieza a tirar el anticongelante que tira de su vehículo es la segunda razón la tercera tercera, tercera es porque su radiador también a veces presenta algún problema ya ven que trae unos serpentines o sea unos ductos donde el agua hace ahora si la recirculación obviamente recuerden que el radiador es un disipante de calor el radiador su función es intercambiar el caliente por enfriarlo por esos ductos y mandarla más fría a través del ventilador entonces es un intercambiador de calor lo que es el radiador cuando algunos ductos se encuentran tapados del radiador ¿qué va a ocurrir? obviamente no va a haber recirculación del anticongelante y por lo tanto se va a quedar estancado y eso va a provocar que su vehículo no haya recirculación en todo el motor para el enfriamiento correcto cuarto el cuarto sería porque el ventilador o el electroventilador no está entrando por alguna cierta razón de un fallo eléctrico el ventilador no trabaje recuerden que cuando el motor llega a su temperatura de trabajo el ventilador acciona para que enfríe es anticongelante y haga la recirculación en el mismo obviamente a través de quién del quinto del quinto puede ser el quinto problema que es el o la bomba de agua la bomba de agua se ubica aquí abajo y a aquel lado entonces la bomba de agua también trae una polea que cuando también provoca ese daño de que deja de funcionar o ya no las álabes o las este si las álabes de la turbina interna deja de funcionar a través porque el eje está dañado o empieza un cabeceo o un juego axial en el eje obviamente el agua ya no la impulsa de la misma manera o deja de funcionar por el sexto tema que sería la polea tensora polea loca que se encarga de coordinar lo que viene siendo la banda de accesorios recuerden que son dos bandas estaba la banda de distribución que es sincronización del motor y la banda de distribución entonces esa banda que ven aquí esta vez es la bota y al botar deja de trabajar la bomba que es el otro fallo que puede provocar ese tipo de motores entonces al dejar de trabajar la bomba pues ya no hay recirculación en todo el motor y por lo tanto van a tener un sobrecalentamiento y que puede dañar obviamente la junta de la cabeza todo va a recaer en la junta de la cabeza porque es ahora si que la junta que empalma el monobloc con el con la cabeza del motor y ahí ocurre la circulación del refrigerante en las cavidades entonces recuerden puede ser por depósito una vez retomando el tema depósito de anticongelante porque ya pierde la presión y entonces se empieza a tirar el agua acá la segunda mangueras la tercera puede ser este manguera radiador tapado la cuarta el ventilador no puede estar funcionando el ventilador obviamente ahí hago un paréntesis el ventilador puede dejar de trabajar por motivos de que el sensor de temperatura ya no esté registrando las temperaturas y por eso no esté entrando y la otra que va de acuerdo a todo esto es algo muy importante amigos es el termostato por ahí el termostato es una función muy importante en el motor y créanme que es tan importante que se ve se ve tan obvio pero a la vez tan complicado porque no está a la vista entonces amigos el termostato va dentro de esto ahí adentro va el termostato entonces cuál es la función del termostato amigos la función del termostato es que es el que se encarga de cuando el motor hagan cuenta que el motor cuando está en frío empieza obviamente a recircular el agua pero no hace la recirculación del ciclo completo que pase del radiador y vuelva a regresar al motor hasta que obviamente haya detectado la temperatura ideal de trabajo abre el termostato siempre el termostato cuando esté en frío el motor va a estar cerrado entonces qué pasa que cuando ya ya llegó a su temperatura de trabajo lo que va a ocurrir es que va a abrir para que ceda el paso del agua perdón del anticongelante en este caso del anticongelante y recircule y haga el ciclo completo para el enfriamiento correcto del motor entonces por eso muchas personas cuando tienen problemas del termostato que hacen lo quitan para que la recirculación sea siempre 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 y el motor nunca se caliente pues puede ser una opción alterna cuando ustedes se queden tirados en una carretera en un camino que les queda lejos de su vivienda o su casa eso se puede usar pero no es recomendable siempre hay que reparar esos daños porque obviamente el motor no trabaja eficientemente cuando ustedes quitan el termostato y dejan que así trabaje bueno otra de las fallas que sería como la 7 yo creo es que a veces ustedes dicen bueno ya este el todo aquí está funcionando bien pero me está consumiendo agua y ustedes dicen donde se está yendo esa agua o el exceso de agua hay dos dos más comunes la primera es por mangueras dañadas que empiezan a gotear cuando ya se expande empieza a tirar el anticongelante esa es una de las más comunes la otra sería la otra sería porque el monobloc a los costados cuentan con unos sellos unos sellos son como unos tapones que los tapones con el tiempo con la ahora sí con el uso y las condiciones del clima el polvo el calor entonces todo eso que los factores del medio ambiente que le afectan con el tiempo se van dañando y empiezan a tirar al anticongelante obviamente cuando está caliente el motor lo empieza a tirar por esos sellos son unos sellos que lleva el monobloc donde obviamente circula el anticongelante y la última que sería un caso muy muy pero muy extremo que sería cuando recuerden que el motor traen venas de lubricación y venas de refrigeración entonces donde circula el agua la de la de lubricante con la de refrigerante obviamente el anticongelante le sirve para que el calentamiento del aceite o lubricante no sobrepase del del valor de trabajo para que evite el consumo del aceite o se degrade entonces eso a veces en esas cavidades se llega a mezclar o las paredes del monobloc que cuentan donde están las venas de lubricación con las de refrigerante se llegan a mezclar porque es una pared muy delgada se llega a romper por el uso por X otra razón entonces por ahí se a veces llega a colar el agua y llega a mezclar el agua con el aceite pues obviamente recuerden que cuando un motor se le quema la junta cuando ustedes sacan la bayoneta se van a dar cuenta que el aceite es como como este de vainilla color vainilla como que estuvieran tomando café con leche ese color va a salir porque obviamente ya se mezcló y ya se hizo un despapaje puede ser por junta o por paredes internas del monobloc entonces amigos para no hacerles más largo esos son los factores más importantes que se los estoy resumiendo para esto que es un calentamiento en un automóvil recuerden siempre revisar niveles tanto de refrigerante y otras cosas que lleva el motor para eso haré otro video y sin más que decirle amigos recuerden seguirme en las redes sociales como es facebook tiktok instagram y youtube que es mi canal principal y sin más que decirle amigos nos vemos en la próxima chau